De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres. No soy el mismo que era ayer, Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo a punto en la libreta, ha creado la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien calado, compagadito, arriba la bandera viejo, una doble P. Un hierar pa' rolar, los baby a mi no me gustan más. Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad, en jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai, hay billetes pa' gastar. Muy bueno para las cuentas, todo a punto en la libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡Gracias! Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan, pero yo siempre ando alerta. Mercedes AMG, Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, oh, oh, ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo a punto en la libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. ¡ отметa en mi camioneta, la lista mantenta, yo siempre ando alerta bien suenan. Salta que siempre en especial y raiseda, pero yo siempre ando a strike a no señor, Un líder pa' rolar, los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apunto en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita de buena, un monstruo en mi camioneta Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre tolero esta Ah De todo ya pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era Mercedes AMG, clase G 63, lo que un día soñé, oh ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apunto en la libreta, ha creado la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morreta bien buena, montada en mi camioneta, los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta, y bien calado con Pagabito, me arriba la bandera viejo Pura doble P Así nomás con Panata Pagabito 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 negra, pa' que se pase de verga, pura morrita bien buena, monta en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta, y bien calado, compagadito, de arriba la bandera una doble pez una doble pez una doble pez así nomás compa nata así nomás compagadito chau una doble pez una doble pez ya los lady a mi me gustan más cuarto de mazatlán divisando la ciudad en jet particular me pongo en cualquier lugar destapando la zampai hay billetes pa' gastar moviendo bien el aire everywhere me han de mirar con unos tenis nines soy maleante y es lo que hay muy bueno para las cuentas todo apuntó en mi libreta ahí traigo la lista negra pa' que se pase de verga pura morrita bien buena monta en mi camioneta y los radios suenan y suenan pero yo siempre ando alerta a 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 que le basta ayer, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer, Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. . . . . . . . Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai, hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire, everywhere me han de mirar Con unos tenis nines, soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor, rico y bueno, un montón de mi camioneta Y los radios suenan y suenan, pero yo siempre soy alerta